A escasos metros del mar y con un tiempo que acompaña a los usuarios de este campamento de verano comienzan el día bailando. Este tipo de alternativas tienen que estar más visibles y se tienen que dar en muchos más municipios para que todo tipo de personas tengan las mismas oportunidades. Un campamento en el que participan niños y niñas de entre 3 y 25 años con diversidad funcional. Siempre es un reto trabajar con este colectivo y cada pasito que demos siempre es importante. Es un espacio seguro para ellos donde puedan al fin y al cabo incluirse dentro de la sociedad de una manera absolutamente normal y normalizada. Y en este caso les ha tocado compartir una mañana con los mayores del municipio con esta clase de gimnasia. Este tipo de actividades inclusivas tanto con los mayores como con otros colectivos de la sociedad son importantes para normalizar y visibilizar a este colectivo. Juegos cognitivos o Zumba en el agua son algunas de las propuestas de este campamento de verano para incluir y visibilizar a este colectivo.